En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro sencillo esquema, hemos presentado el capítulo segundo como una aproximación al ser de la Iglesia. El capítulo tercero de Hechos de los Apóstoles como un modelo, un paradigma del hacer de la Iglesia. Y hemos encontrado en el capítulo cuarto, una referencia al padecer de la Iglesia. Tres verbos que creo que estaremos de acuerdo, son muy importantes en toda vida cristiana. El ser, el hacer y el padecer. Y hay que formarse en esos tres verbos, como hemos dicho en otra ocasión. Hoy vamos a ver otra dimensión del padecer, que lo podemos llamar el padecer interno. Porque el padecer del capítulo cuarto, es el ataque contra la fe cristiana, que se concreta en el ataque contra los apóstoles. Ese ataque contra los apóstoles, incluye azotes, amenazas, cárcel, insultos. Pero nos damos cuenta por el final del capítulo cuarto de Hechos de los Apóstoles, que la respuesta de la comunidad cristiana es unida. Es una respuesta monolítica. De hecho, en el capítulo cuarto, San Lucas nos presenta un nuevo resumen, una nueva fotografía de la comunidad cristiana, y los rasgos esenciales están todos en su sitio. Es decir, ahí vuelve a aparecer que están llenos del Espíritu Santo. Vuelve a aparecer que tienen unidad entre ellos, que se preocupan por los más necesitados, que oran con un solo corazón. De modo que, da la impresión de que aunque la comunidad está siendo atacada desde fuera, interiormente permanece sin fisuras, está plenamente sólida. Los capítulos cinco y seis nos van a mostrar un rostro diferente, o mejor, nos van a ayudar a completar lo que vamos sabiendo de esa comunidad. Por eso ahora vamos a hablar de las debilidades internas. Hasta el capítulo cuatro da la impresión de que la comunidad cristiana es completamente compacta. Todos piensan de la misma forma, oran con un solo corazón, se preocupan los unos por los otros, todo está plenamente en orden, por dentro. Pero en el capítulo quinto aparece algo diferente. En el capítulo quinto, nos damos cuenta que también la mentira entra. Que la apariencia, el poder de la apariencia, en nuestro tablero hemos puesto la fuerza de las apariencias. La mentira logra introducirse en el seno de la comunidad cristiana y trata de llegar incluso hasta los apóstoles mismos. Escuchemos el texto y veamos de qué se trata. Recordemos que en el capítulo cuarto hacia el final, como una especie de apéndice, se ha puesto el ejemplo de un hombre llamado Bernabé. Ese es el apóstol, San Bernabé. Dice al final del capítulo cuatro, versículos treinta y seis y treinta y siete. José, llamado por los apóstoles Bernabé, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el mismo Bernabé que luego va a ir con Pablo a misión. Y la iglesia lo celebra como el apóstol, apóstol Bernabé, San Bernabé apóstol. El capítulo quinto nos presenta un acto que en apariencia emula la generosidad de Bernabé. Pero resulta que es un engaño. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer, Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Nos damos cuenta que el gesto de Ananías se parece al gesto de Bernabé. Es lo mismo, vendió y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Pero hay una diferencia. Aunque Ananías repite exteriormente el gesto de Bernabé, hay un acuerdo que él tiene con su esposa. Vamos a dar este dinero a los apóstoles, pero nos vamos a guardar una parte. Pedro le dijo versículo 3 del capítulo 5 Pedro le dijo Ananías ¿Cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio. ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. entra la mentira en medio de la comunidad cristiana. Las palabras de Pedro son lo suficientemente claras como para que nos demos cuenta que es exactamente lo que le está reprochando. Lo que le reprocha no es que se haya quedado con una parte del precio. de hecho si hubiera querido que se quedara con todo donde es evidente que esa participación de bienes era algo voluntario en diferencia radical con el comunismo ¿no? en su momento hemos comentado como el comunismo obra de una manera extrínseca y centralizada entonces aquí lo que Pedro reprocha no es el hecho de que el hombre se haya quedado con una parte del precio hubiera podido quedarse con su campo o hubiera podido venderlo y quedarse con el dinero o hubiera podido quedarse con una parte del dinero y decir a los apóstoles doy esta parte de lo que vendí todo eso hubiera podido hacerlo lo que Pedro le reprocha en términos tan vigorosos es exactamente lo que hemos oído has mentido y por qué miente cuál es la razón de esa mentira pues mira como terminó el capítulo cuarto de los hechos dice el versículo treinta y seis José llamado por los apóstoles Bernabé tenía un campo lo vendió trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles Bernabé significa hijo de la exhortación claramente el gesto grande de generosidad de Bernabé que vendió un campo ha suscitado en los apóstoles un gesto de cercanía de cariño de valoración lo han llamado hijo de la exhortación ¿qué significa hijo de la exhortación? pues exhortación es el tipo de predicación que ha hecho Pedro en los discursos que le hemos oído es decir es un modo de predicación que tiene una denuncia fuerte pero que también tiene una propuesta muy clara haz esto esa es una exhortación te invito a que hagas esto al llamar a Bernabé o a José que era su nombre original al llamarlo hijo de la exhortación es como si le dijeran tú eres fruto fruto precioso de la predicación tú has nacido de la predicación nuestra ese es un cariño decir elogio tal vez reduce a una categoría demasiado mundana es un cariño es como una caricia para el corazón de José tú has nacido de nuestra predicación tú te vas a llamar el hijo de la predicación naciste de nosotros que lindo eso y eso ese cariño ese detalle de los apóstoles ese aprecio o reconocimiento de los apóstoles es lo que hace que aparezca la apariencia Ananías que está buscando al llevar esa parte del precio del campo ese reconocimiento está buscando un reconocimiento del apóstol está buscando un reconocimiento de la comunidad cristiana el reconocimiento que recibió José después llamado Bernabé fue un reconocimiento público la comunidad entera supo que a este lo llamaban el hijo de la predicación nació de la predicación y eso es lo que quieren Ananías y Zafira quieren ser reconocidos la fuerza de la apariencia el deseo de aparentar les ha llevado a mentir porque hay otro punto si ellos lo que quieren es la fuerza de la apariencia si lo que quieren es aparentar ¿por qué guardan una parte de su dinero? bueno su acto no es sincero quizás ellos no creen que si llegan a quedar en necesidad otros tendrán generosidad con ellos en realidad no confían en la comunidad en realidad no creen en la comunidad o no creen que Dios esté obrando con tanto poder en la comunidad por eso se guardan algo o sea que detrás de la palabra apariencia tenemos que poner la palabra mentira y tenemos que poner la palabra desconfianza y tenemos que poner la palabra egoísmo como José llamado después Bernabé llegó con su dinero y recibió ese cariñito de los apóstoles este hombre Ananías llega y está esperando también su caricia pero he aquí las palabras que recibe como es que Satanás llenó tu corazón que impacto tan bárbaro en el libro de los hechos de los apóstoles como en varios escritos de Lucas o sea concretamente en el evangelio se utiliza mucho la expresión estar lleno lleno del espíritu santo Jesús lleno del gozo de Dios dijo te alabo padre porque has revelado estas cosas a los humildes y se las has ocultado a los soberbios Isabel llena del espíritu santo dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre María es la llena de gracia eso de estar lleno es muy propio del lenguaje de Lucas y observemos el uso que tiene ese lenguaje aquí como es que Satanás lleno tu corazón parece que Pedro no hace ningún matiz o estás lleno del espíritu santo o te dejaste llenar del diablo muy radical como es que Satanás lleno tu corazón para mentir al espíritu santo y quedarte con parte del precio hay mentira hay desconfianza hay egoísmo le pregunta Pedro es que mientras tenías tu campo no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio por qué determinaste en tu corazón hacer esto no has mentido a los hombres sino a Dios el versículo quinto nos deja espantados al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron se murió Ananías hasta ahí llegó Ananías al oír Ananías estas palabras cayó y expiró si recordamos en la ley de Moisés había una gran cantidad de delitos que eran castigados con la muerte el que se aparte de Dios para servir a otros dioses será excluido será eliminado de en medio de ti sabemos que el adulterio era castigado con la muerte en la ley de Moisés muchos muchos pecados eran castigados con la muerte del pecador Pedro no condena a muerte a Ananías Pedro no dice a otros matenlo pero Ananías mismo descubriendo su condición de pecador que ha tratado de engañar a Dios cae muerto parece que el sentido que debemos dar parece que la interpretación que debemos dar de este hecho es doble por una parte Ananías formado en la ley de Moisés sabe que la paga del pecado es la muerte y es evidente el pecado que ha cometido y en segundo lugar la muerte de Ananías muestra que la comunidad cristiana tiene el vigor de purificarse tiene la fuerza para purificarse para limpiar para sacar de sí aquello que la envilece aquello que le quita su brillo y su capacidad de responder al evangelio pero por supuesto es algo que nos espanta Ananías cayó y expiró se levantaron los jóvenes le amortajaron y le llevaron a enterrar que murió enterrarlo que bárbaro unas tres horas más tarde entró su mujer que ignoraba lo que había pasado Pedro le preguntó dime habéis vendido en tanto el campo ella respondió sí en eso Pedro le replicó ¿cómo cómo cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al espíritu del señor mira aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido ellos te llevarán a ti al instante ella cayó a sus pies y expiró entrando los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido observemos que la comunidad está llena del espíritu santo y podríamos decir aunque la mentira ha tratado de entrar los mentirosos han acabado mal pareciera que la primera respuesta que nos da la escritura frente al problema de las debilidades internas es la comunidad tiene suficiente fuerza interior como para eliminar de sí a aquellos que son un engaño a aquellos que son apariencia un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto es evidente la conclusión que sacan a los apóstoles no se les puede mentir están tan llenos de Dios que ellos detectan la mentira están tan llenos de Dios que mentirle al apóstol es como tratar de mentirle a Dios no son Dios pero están tan llenos de Dios que es imposible mentirles esa es la conclusión que sacan esa es la fuerza de la presencia divina en los apóstoles y luego dice el versículo 12 por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo es la tercera vez que nos dice esto y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón si recuerdas el pórtico de Salomón fue el lugar donde se reunieron después del milagro del tuyido de nacimiento o sea que ese lugar en el templo de Jerusalén se convierte como en su lugar oficial de reunión pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos aunque el pueblo hablaba de ellos con el ojo esta frase si es nueva la comunidad es grande se reúne para la enseñanza para la oración en el pórtico de Salomón pero es la primera vez que aparece esta frase nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos parece que esta frase hay que conectarla con la perícopa que acabamos de reflexionar sobre Ananías y Zafira es decir en las anteriores ocasiones cuando el milagro del tuyido cuando Pentecostés la gente entraba masivamente ahora ya lo piensan ahora ya no se atreven a juntarse con ellos aunque el pueblo hablaba de ellos con el ojo los apreciaban a los del camino acuérdense que no utilizaban la palabra cristianos apreciaban a los del camino hablaban elogiosamente de esa secta de ese grupo dentro del judaísmo tenían un concepto positivo de ellos pero pero ya la gente no entra masivamente ¿por qué? porque ese es un lugar donde no se puede mentir ese es un lugar cuidado con el cuidado porque se murió Ananías se murió bien muertecito se quedó y Zafira se murió y ahí la enterraron junto con el marido y el dinero que guardaron sirvió para pagar el funeral se acabaron Ananías y Zafira ese no es un lugar eso no es jugando no es jugando eso es serio cuidado que eso es serio es decir la comunidad sale fortalecida de este evento de Ananías y Zafira lo mismo que había sucedido con la persecución cuando metieron en la cárcel a Pedro y a Juan y parece que también al Tullido cuando metieron en la cárcel a Pedro y a Juan la comunidad sale fortalecida se nota en la manera como oran se nota en la esperanza que ponen en Dios se nota en que se movieron los cimientos de Jerusalén los cimientos de la tierra como confirmándole a la comunidad en ustedes hay poder para mover los cimientos de la sociedad para mover los cimientos de los corazones ustedes tienen el poder de esa palabra que es como espada de doble filo y que penetra hasta lo profundo del corazón la comunidad salió fortalecida de la persecución exterior y lo que nos están mostrando estos versículos les repito los números el número es 11 12 13 14 incluso la comunidad sale fortalecida de esta crisis y este es un mensaje muy importante en los hechos de los apóstoles un mensaje que tenemos que asimilar para todos los tiempos la iglesia pasa por dificultades persecuciones externas y fragilidades internas pero cada vez sale fortalecida y cada vez sale más fiel a su señor purificada por la tribulación purificada por el examen de conciencia y por desechar el pecado la comunidad cristiana se fortalece la comunidad cristiana responde cada vez mejor versículo 14 los creyentes cada vez en mayor número se adherían al señor una multitud de hombres y mujeres hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cubriese alguno de ellos también acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados y todos eran curados ese es el versículo 16 entonces que nos deja hechos de los apóstoles 5 del 1 al 16 nos presenta la primera crisis interna la primera crisis interna que cual es la fuerza de la apariencia que lleva a mentir y que en el fondo supone desconfianza de la comunidad y actos de egoísmo pero la comunidad cristiana sale adelante la comunidad supera la crisis y quedan fortalecidos quedan fortalecidos porque se ve que Dios está en medio de ellos aquí no se puede mentir esto es en serio salen fortalecidos porque se multiplican todavía más los milagros salen fortalecidos porque incluso de otras ciudades vienen a Jerusalén están fortalecidos han superado la crisis esos versículos del 1 al 16 nos han dejado ese cuadro una iglesia que supera su primera gran crisis interna tratemos nosotros de sacar algunas enseñanzas haciéndonos preguntas como esta este tipo de crisis sucede también en nuestra época y esta otra pregunta que podemos aprender de la manera como la crisis fue resuelta que podemos aprender para superar también nuestras propias crisis ya nos damos cuenta que el rostro de la comunidad cristiana de hechos de los apóstoles no es absolutamente celestial la pregunta de Pedro es vigente Pedro le preguntó a Ananías como es que Satanás llenó tu corazón por alguna razón yo asocio este pasaje del capítulo quinto de hechos con el capítulo tercero del libro del Génesis el comienzo del capítulo tercero del Génesis dice la serpiente era el más astuto de los árboles del Edén dice vamos a ver cómo es que dice exactamente la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho y uno se pregunta que hacía la serpiente en el paraíso de Dios algo parecido es lo que ha preguntado Pedro en hechos de los apóstoles capítulo quinto lo que Pedro ha preguntado es cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo la Biblia no nos da ninguna explicación de por qué la serpiente está presente en el paraíso de Dios la Biblia no nos da ninguna explicación de por qué Satanás llenó el corazón de Ananías para que intentara mentir al Espíritu Santo tal vez una especie de semi explicación es lo que dice Génesis capítulo 1 la serpiente era el más astuto de los animales es decir y esta es la primera parte de la aplicación del texto a nuestra vida el enemigo encuentra modos de meterse el enemigo es astuto y buscará maneras de meterse entrarse a los monasterios meterse a los conventos colarse en los consejos de provincia sabotear los capítulos generales arruinar los concilios ecuménicos atacar la curia del papa engañar en las casas de formación de sacerdotes entonces el enemigo buscará y a menudo encontrará manera de colarse de meterse incluso donde no lo pensaríamos y lo primero que debemos tener en cuenta es que esto no se soluciona preguntándolo Pedro hizo la pregunta ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón? y esa pregunta queda en el aire esa pregunta no tiene respuesta ¿cómo sucedió eso? la predicación de Pedro no podía estar más llena del Espíritu Santo la comunidad no podía estar más llena de caridad la fuerza del Señor se manifestaba por todas partes realmente no tenemos una explicación de cómo llegó la mentira a meterse en estos discípulos así como tampoco tenemos una respuesta a la pregunta ¿qué hacía la serpiente en el paraíso? si acudimos a los padres de la iglesia quizás nos puede ayudar el gran San Agustín dice San Agustín en la lectura propia del domingo primero de cuaresma en el oficio de lecturas del domingo primero de cuaresma hay una lectura de San Agustín búsquela que ahí está si no la han cambiado ahí está San Agustín el domingo primero de cuaresma que es el domingo de las tentaciones y dice nuestro amado padre San Agustín dice es que no puede haber victoria si no hay combate y no puede haber combate si no hay tentación es decir pertenece al plan de Dios que la serpiente se cuele ella por su propio impulso quiere meterse y Dios le autoriza que se meta en el paraíso y le autoriza que se meta en la comunidad de hechos de los apóstoles y le autoriza que se meta donde nosotros no quisiéramos que se metiera ¿por qué? porque a través de la prueba llega el combate y a través del combate llega la victoria es la explicación que nos da San Agustín puedes leerlo con más detenimiento y en un lenguaje mucho más elocuente domingo primero de cuaresma oficio de lecturas ahí está entonces lo primero que tenemos que aprender es que la serpiente querrá meterse en todas partes en todas partes y que la respuesta nuestra no puede ser escandalizarnos ya en otra predicación hablábamos de eso los aspavientos y los escándalos no sirven de nada más bien terminan siendo elogios a la serpiente pero ¿cómo ha sucedido esto? pero ¿hasta dónde vamos a llegar? pero ¿cómo así? pero ¿por qué? pero ¿cómo así? todas esas expresiones todos esos aspavientos finalmente son elogios al poder del mal es la serenidad es la discreción es la oración la que se da cuenta de lo que está sucediendo y con una gran paz en el corazón debemos entender lo que ya hemos dicho toda evangelización es exorcismo toda y en realidad la vida misma de la iglesia es exorcismo porque finalmente lo que se trata ¿de qué es? de extinguir el reinado de Satanás de eso es de lo que se trata ese es el papel de la iglesia para eso estamos para destruir las obras del diablo dice la carta a los hebreos si no me falla la memoria de manera que lo primero que tenemos que hacer es saber que el enemigo malo intentará sabotear todas las obras de Dios segundo que no vale la pena escandalizarse y que es inútil escandalizarse y que toda la bulla que nosotros hagamos simplemente se convierta en propaganda para el príncipe de las tinieblas hay que saber que él intentará sabotearlo todo todo significa las casas de formación los seminarios la curia arquidiocesana al papa sobre todo al papa por eso hay que orar incesantemente por el papa como él mismo lo pide intentará continuamente continuamente dice el apóstol San Pedro como león rugiente ronda buscando a quien devorar pero no nos vamos a escandalizar no vamos a caer en la murmuración no vamos a caer en el escándalo vamos a tener una gran serenidad y saber que estamos bajo ataque y que todo lo de Dios va a tratar de ser saboteado todo lo de Dios ya lo sabemos el enemigo no puede mirar en paz que un muchacho se postre ante el altar y diga quiero ser sacerdote de Cristo no lo puede mirar en paz el enemigo no puede mirar en paz que un sacerdote virtuoso y capaz sea ordenado obispo no lo puede ver en paz porque siente esto es malas noticias esto significa que voy a perder gente el enemigo no puede ver en paz que una jovencita con humildad y con alegría diga Cristo es el amor de mi alma no lo puede ver en paz porque siente que ahí tiene una enemiga entonces debemos tomar plena conciencia de que el enemigo intentará sabotearlo todo pero que nuestra respuesta debe ser desde la paz desde la serenidad desde la humildad desde la oración desde la fuerza del espíritu sucede que yo no conozco mejor ejemplo de mujer después de la Santísima Virgen claro mejor ejemplo de mujer en esta victoria sobre el demonio no conozco ningún ejemplo mejor que la monja que ya mencioné Santa Inés de Montepulciano impresionante Santa Inés si yo fuera mujer y fuera religiosa yo ahí por los laditos así no sea yo Dominica yo por los laditos pediría la intercesión de Santa Inés de Montepulciano porque esa humildad pureza sencillez serenidad de Santa Inés frente al poder del demonio es una cosa impresionante conviene conviene hacerse amigo de esos santos yo como me he hecho amigo de San Juan Bosco y de San Francisco y de San Agustín que no son dominicos entonces dejemos el orgullo capillista y sepamos que todos los santos son para toda la iglesia así que si yo fuera religiosa yo me hacía muy amiga de Santa Inés de Montepulciano pidiéndole que con esa misma serenidad sencillez alegría pureza aparte toda obra del demonio por supuesto después de las enseñanzas de León 13 también entendemos la necesidad de hacernos amigos de San Miguel Arcángel por supuesto por supuesto nosotros tenemos que permanecer en viva oración unidos a los santos Arcángeles y en particular a San Miguel porque se sabe que el enemigo la serpiente intentará atacarlo todo todo donde menos usted se espere donde menos se espere incluyendo documentos de la iglesia incluyendo casas de formación incluyendo decisiones de consejos por todas partes intentar atacar pero no nos vamos a enloquecer no nos vamos a desesperar ni vamos a llevarnos las manos a la cabeza y a empezar a decir pero como así pero por qué no nada de esas bobadas ya uno sabe que así es esta vida y uno sabe que mientras estemos en esta tierra es así otro recurso en la lucha contra el demonio lo tenemos en el sagrado corazón de Jesús efectivamente la lucha principal en el momento de la cruz era la lucha contra el corazón de Cristo poco le importaba al demonio a pesar de todo su sadismo poco le importaba que los miembros de Cristo fueran torturados de una manera tan brutal y que tanta sangre brotara eso no era lo que realmente satisfacía al demonio él lo que quería era la apostasía de Cristo él lo que quería era que Cristo se apartara de la voluntad del Padre eso era lo que quería pero no lo logró o sea que la gran derrota la gran derrota del demonio es el corazón de Jesús porque ahí fue donde perdió uno se da cuenta que los miembros macerados y torturados de Cristo parecieran hablar de la victoria del mal pero su corazón entero para el Padre es la victoria de Dios y además como luego ese corazón fue traspasado y como la llaga del costado nos deja ver esa fuente de amor y ese recinto de gracia el amor al corazón de Jesús es indispensable en esto hay que entender que en el corazón de Jesús tenemos refugio seguro hay que entender que metidos encerrados en el corazón de Cristo estamos blindados y por eso cuanto más semejante sea nuestro corazón al corazón de Cristo y cuanto más se acostumbre a vivir en el corazón de Jesús mucho mejor la otra victoria fíjense que hemos dicho varias victorias ya hemos mencionado varias hemos mencionado la intercesión de los santos hemos mencionado la intercesión de los ángeles hemos mencionado el corazón de Jesús y por supuesto más allá de los ángeles y santos sabemos muy bien el poder de la inmaculada eso lo tenemos perfectamente claro la inmaculada es persona humana Jesucristo es verdadero hombre pero Jesucristo es persona divina en Cristo no hay dos personas hay una sola persona y esa única persona es la segunda persona de la Santa Trinidad María engendrada del amor de sus padres nacida de modo ordinario pero preservada de todo pecado y sombra de pecado desde su concepción es persona humana la victoria de Dios en María es perfecta y ella como dice San Atanasio es de nuestra raza por eso la unión amorosísima con María la frecuente invocación del nombre de María el acogernos con fervor a la Santa Virgen son verdaderos recursos en la lucha contra el poder de las tinieblas en numerosos exorcismos el demonio ha mostrado el terror que siente con que se pronuncia el nombre de María no soporta el nombre de María porque en cierto sentido es la peor de sus derrotas tratándose de una persona humana uno tiene que saber esto uno tiene que saber que de nada vale preguntarse por qué estaba la serpiente en el paraíso por qué pasa esto más bien es peligroso hacer esa pregunta muy peligroso porque cuando uno empieza a preguntarse por qué centró el enemigo en esto sin darse cuenta y esto también es trampa del enemigo uno desvía la pregunta a ver quién es el culpable de que estemos en esto y empezamos a atacarnos unos a otros qué es lo que quiere el enemigo entonces jamás caigan ustedes en el error de estar simplemente pensando quién fue el que sembró cizaña quién fue el que nos hizo daño por dónde entró el daño aquí no caigan en eso ese es el juego del enemigo el enemigo quiere que nos hagamos esas preguntas estúpidas a las a las cuales no habrá ninguna respuesta para qué para que empecemos a mirarnos con desconfianza y para que nos dividamos entre nosotros entonces uno no puede caer en ese juego uno tiene que entender que todos los que estamos en la iglesia todos los que estamos en el consejo de provincia todos los que estamos en el seminario todos los que estamos en el noviciado todos los que estamos en el concilio vaticano todos los que estamos en el capítulo general todos somos frágiles todos todos y uno tiene que entender que todos somos necesitados y uno tiene que entender que todos necesitamos protección y uno no puede caer en el juego de ver por dónde está el culpable y quién fue el que metió y quién fue el que dijo y quién fue el que no dijo una de las predicaciones más frecuentes y yo se le agradezco mucho una de las predicaciones más frecuentes del papa francisco es precisamente esa precisamente esa cuidado con la murmuración es hacerle el juego al diablo nada murmuración nada jamás nunca nunca chisme murmuración nunca nunca sea usted el lugar donde el chisme muere usted tiene que ser el lugar donde usted tiene que ser una tumba ahí de ahí no sale nada ahí todo muere usted no puede transmitir murmuración todo en usted debe ser oración todo tengo la alegría en mi familia de que mi mamá no solamente nos educó de esa manera sino que ella lo practicó de un modo tan bello tan heroico mi mamá no gustaba de hablar en público pero ella tenía un don de consejo muy grande amigas y vecinas la buscaban especialmente por problemas matrimoniales mi mamá por misericordia de Dios desarrolló una capacidad de consejo muy grande y una discreción ella era capaz de oír dos o tres versiones distintas de los mismos hechos sin nunca decirle nada a nadie por eso precisamente la buscaban tanto porque ella podía oír la versión del esposo y oír la versión de la esposa y no se le confundían en la cabeza ni estaba llevando historias muchas veces vi a mi mamá atender personas ahí en la sala de la casa cuando mi mamá murió hace unos siete años se van a cumplir cuando mi mamá murió comentaban comentaban algunas de las amigas y vecinas a la tumba se llevó todos nuestros secretos me parece un elogio tan hermoso porque la verdad no era perfecta mi mamá también podría hablar de defectos suyos pero no es el caso en esto brilló mi madre de un modo impresionante yo les invito no porque sea mamá mía sino porque creo que eso tiene que ser así les invito a que ustedes cultiven la más exquisita discreción la más absoluta prudencia de manera que no haya espacio para murmuración alguna cualquier cosa que usted vea que usted teme que es ataque que es tentación con discreción señale pienso que debemos hacer tal otra cosa hable con exquisita humildad manteniendo todo el tiempo delante de sus ojos el rostro y el corazón inmaculado de la Virgen invocando en su corazón a San Miguel Arcángel y acérquese a algunos santos que han sido especialmente notables en su victoria contra el demonio entre los hombres se recuerda San Benito San Benito de Nurcia por eso la medalla de San Benito se recuerda San Ignacio de Loyola impresionante en sus exorcismos y entre las mujeres pues yo tengo esta devoción porque es que hay esos testimonios de Santa Inés de Montepulciano entonces tenga esos ejemplos y usted suplíquele a Dios que cada uno de los pasos que dé la comunidad y cada una de las conversaciones y cada una de las reuniones del capítulo general cada cosa que se vaya a hacer que sea en el nombre de Dios en la dirección de Dios que sea agradable al corazón de Jesús que sea para la gloria del Padre si ustedes se unen en oración si ustedes permanecen en oración Dios les da la victoria y cualquier posible ataque del enemigo le toca huir humillado que nos dice el apóstol Santiago resistida al diablo y huirá de vosotros hay que permanecer en una gran humildad en una gran oración en una gran perseverancia y se ve la victoria de Dios y se ve la victoria de Dios como nos cuenta capítulo quinto de los hechos de los apóstoles cuidado con las apariencias cuidado con las apariencias mis últimas palabras en esta meditación son sobre esa palabra cuidado con las apariencias un buen remedio contra las apariencias es luchar contra la vanidad y una buena forma de luchar contra la vanidad es decirle a Dios aquello que tú sepas que muestre a los demás la miseria de mi corazón y que tú sepas que hará bien a los demás conocerlo y a mí que se sepa revela Señor Señor dicho de manera más corta ya que tus llagas se ven que se vean las mías Jesús alguna vez calumniaron horriblemente a un sacerdote los que lo conocían le decían defiéndase todo eso que están diciendo es mentira y él les dijo todo eso que se está diciendo es mentira pero hay miserias mías que son verdad y que no se saben al final Dios lo sacó en victoria entonces hay que tomar ese tipo de decisiones Jesús ya que se ven tus llagas que se vean las mías esa es una decisión heroica llegar a decir esas palabras pero hay una cosa muy buena quita la vanidad y previene estas apariencias uno con mucha frecuencia quiere parecer mucho mejor de lo que uno es Jesús ya que estás desnudo y se ven tus llagas según tu providencia según tu sabiduría que se vean las mías que se vean las mías esa decisión de obrar así esa decisión de sacrificar la fachada lo libera uno muchísimo mucho sobre todo libera de esta tentación que fue tan desastrosa para Ananías y Zafira yo sé que es una oración heroica pero como ustedes son gente que ha caminado en la virtud es posible que ustedes se atrevan a decir esa oración Jesús ya que se ven tus llagas que según tu providencia y tu bondad se vean las mías que no caiga yo Señor que no caiga yo en la apariencia en cultivar una fachada en tratar de convencer a los demás de que soy bueno virtuoso o que merezco no hacer esa oración heroica hace bien hace bien hay tantas historias de los santos a este respecto me acuerdo el caso estoy recordando vagamente el caso de un santo confesor un sacerdote muy humilde de los jesuitas era muy famoso por sus confesiones por la profundidad por la sabiduría por ese don tan propio de ellos que es el discernimiento era un gran confesor pero claro como se la pasaba por allá metido confesando la gente no lo conocía mucho de cara llegó una vez un señor a la casa de esos jesuitas donde vivía este padre y él como verdaderamente humilde andaba siempre pues con ropas muy humildes quizás con su sotana pero una sotanita ahí viejita como era grande la fama de él pero su figura tan humilde sucedió lo que les voy a contar llegó un señor allá y el mismo padre este fue el que lo atendió en la puerta entró este señor y le dijo ando buscando vamos a decir aquí un nombre ando buscando al padre González si será que me sirve confesarme con él y fue González el que le abrió la puerta si será que me sirve confesarme con él y responde el padre eso solo Dios sabe quizás sí quizás no él así todo humilde no porque a mí me han dicho muchas cosas hay gente que dice cosas buenas pero otros dicen que es como demasiado estricto otros dicen que es demasiado laxo que no sirve que se confunde cuando habla que nadie le entiende empezó a contarle todo lo malo que decían de él y dice el padrecito ese pues debe ser verdad eso y era él debe ser verdad eso seguro que sí quién sabe si le servirá a usted confesarse con él siéntese por favor lo hace seguir ahí a la sala me llama al padre González me hace el favor claro claro un momentico se da la vuelta y entra él mismo aquí estoy para servirlo ay usted es el padre sí y ahora que sabe todo lo que sabe si quiere se confiesa él no estaba protegiendo una fachada él no estaba cuidando su imagen qué espejo de humildad tan bonito por eso le repito la oración y con eso terminamos ya que se ven tus llagas si en tu providencia lo deseas que se vean las mías señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo yo en la Totally lo deseas bueno lo deseas que hay que hay que hay Joker